Noticias de la Kings League ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! En un emocionante giro de los acontecimientos, De Grefg, el famoso propietario del equipo Saans FC, compartió un momento de pura euforia durante una entrevista en vivo después del partido crucial que determinaría el destino de su equipo. Bueno, si no me equivoco, ahora mismo estamos líderes, clasificados al Mundial de México, así que ya podéis imaginar la emoción. Ha sido un partido muy duro porque troncos son un equipazo, aguantándoles hasta el final, aprovechando el inicio, el escalado. Luego mi penalti, el penalti de la carta. Partido súper luchado, la verdad que los chavales se lo merecen un montón después de todo lo que decían de nosotros al principio del split. Nada, falta de dos jornadas, ahí estamos arriba y clasificados a México. Así que ¡vamos, Saans! Y gracias a todos. Matemáticamente, Grefg, falta conocer lo que pasa en los dos partidos siguientes. Es cierto que hay un paso muy importante, pero falta un milímetro nada más para que Saans esté matemáticamente en el Mundial. Depende de los partidos que faltan del día de hoy, pero es milimétrico. Estáis a punto. Te falta un trocito de la chancla. Te iba a preguntar por la chancla. Mi cabeza estoy clasificado, no me lo saques. Vale, pues no te lo saco de la cabeza. Te voy a sacar la pregunta obligada. ¿Ese penalti chancla estaba practicado o espontáneo? Ayer, después del partido de las chicas, me quedé aquí. De hecho, fue a esta portería, tirando un poco con esto. Le he dicho al chat que llevaba un calzado un poquito espectacular, pero bueno, es que no sé si se dice Shrek o Shrek, que lo digan en el chat. Pues en chat que participe. Shrek o Shrek o como sea. Enhorabuena a Saans. 7 puntos, Sunoka con 16. Sunoka que está peleando por cosas muy importantes. ¡Al Mundial! 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 Veremos qué sucede. También es importante la clasificación al Mundial. Vamos, Colón. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estáis? Día absolutamente soñado. Quiero dedicar este partido, que no lo he dicho ahí al final, a mi papá, que hoy cumpleaños. Y ya sabéis que estuvo aquí apoyando en los últimos partidos contra Móstoles y contra Pío. Así que, feliz cumpleaños, papá. Yo sé que no confiabas mucho, sobre todo cuando te dije que iba a chutar con estas raras botas de fútbol. Pero te lo dedico el penalti. Y te dedico también la victoria. ¡Estamos líderes! ¡Estamos líderes! ¡Estamos líderes! ¡Vamos! Y ahora, amigos, ¿qué tal? Grande, está ahí mi colega el que baila. ¡Mentacular! Eh, nada, chicos, estamos líderes. A ver ahora qué tal el partido de 1K contra... Vaya pena tengo, Dios. Y porque no habéis visto la de abajo. El partido de 1K contra aniquiladores, nos conviene que lleguen a penaltis, pero si nos tenemos que quedar con alguien sería con 1K, ¿de acuerdo? Que nos quitarían, o sea, se quedarían un punto por debajo. Y aniquiladores, si ganan, pues siguen estando líderes. Así que nos conviene bastante, ¿vale? ¡Qué bien, chicos! Bueno, espero que os haya gustado el tremendo show. No sé, la verdad, con lo malo que soy y lo torcido que tengo el pie, cómo no he fallado todavía un penalti en esta competición. Creo que... No sé si alguien se acordará, pero creo que en la Queens he metido 1 o 2. Y en la Kings, no sé si he metido 5. En fin, 100% de acierto. Es surrealista para vosotros y por el equipo, porque la verdad que si fallas, pues te sientes mal con los chavales. Pero, hostia, me alegro un montón de poder ayudarlos y que disfruten de la victoria, que son ellos los que trabajan cada semana en los entrenamientos y siempre están ahí dándolo todo. La clasificación de Soundsef, sí, para el Mundial, marca un hito histórico para el equipo y su comunidad de seguidores. Quienes ahora esperan con entusiasmo la oportunidad de ver a su equipo competir en el escenario mundial. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la reacción de Tegref? ¿Creeías que llegarían al Mundial? Abrimos debate. Déjanos tu comentario.